...con vosotros, un parque. Vamos a empezar, ¿eh? Si no nos quedamos por el camino. Y te santores, tú a mi hermano. ¡Aleluya! 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 Y te santores, tú a mi hermano, Ella nunca va a escucharnos, Escucharemos Ella nunca escucharemos Sus voces y sus canciones Siempre la recordaremos Canto el hoy en luz al cuello 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 Aplausos